Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí Volvieras a darme tu amor Este es el ritmo lejano norte DJ Mario García Sabes amor, después de tanto tiempo de no venirte a ti No sabes cuánta falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes amor, me dan ganas de ir a buscar entre donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú No puedo dejar y te di amar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí Volvieras a darme tu amor Dicen por ahí que soy un tonto porque sí me he enamorado de ti Ya quiero el tiempo si te sigo esperando aquí En este lugar en donde vivimos nuestro amor Sé por ahí que soy un tonto porque sí me he enamorado de ti Sé por ahí que es una lástima que siga Yo aferrado a ti Que tú no vayas esta pena que yo sufro por ti Que ya es tiempo que me busco un nuevo amor Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo atorando y que te esperaré Porque yo sé que un día volverás Porque yo sé que un día volverás Pero les digo yo Yo sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste Yo creí en ti Por eso sé que un día volverás Manipulando las torlamesas DJ Mario Llegabas a mi vida como una primavera Después de aquel invierno frío y largo Después de haber vivido tanto tiempo Tan solo sin amar y ser amado Al final me cuenta Bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú eras solo a ver de paso Tú fuiste la llama que incendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó No fuiste la llama que a mi vida toda iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas el calor Me pierdo entre las horas el calor Que fuiste para mí toda mi ilusión Hoy me parte el corazón Hoy me parte el corazón Esta desilusión Se nubló de nuevo mi cielo Me di cuenta que ya no fue eterno Todo en este mundo se acaba Todo en este mundo se acaba Y hoy se acaba Tu amor por mí Mas lo voy a lamentar No tiene caso ya No me voy a atormentar Pensando nada más Que tú ya no me perteneces Que perdí tu amor para siempre Voy a hacer de cuenta Que nunca tu camino cruces Música Linda morenita De ojitos cafés Yo te quiero mucho Ya volví otra vez Sabes que te quiero Con todo el corazón Nunca se me olvida Nunca se me olvida El amor de los dos Y ahora Juntos los dos Viviremos felices Quien sabes Quien sabes mi amor Nunca morenita Me olvido de ti Mi amor y mi vida Solo son para ti Esto es el ritmo Tejano Norteño Pero el amor nur que es Tú solo son para que LEANS U alto Teste Desde elいる Y ahora Teste Teste La s нравится bondade Entra Norteño No sé por qué te quiero, no entiendo nuestro amor Muchas veces eres tan buena y un instante eres lo peor Y hoy ya me doy, ganas la batalla Aunque solo quiera amarte, mis intenciones fueron confusión Yo no quiero ser tu dueño, tu vida, ni tu rey Solo quiero que me ames, sentir respeto y ser Tú igual ¿Por qué lastimas quien más te adora? ¿Por qué me robas toda mi vida? ¿Por qué yo lloro y tú no sientes nada? ¿Por qué lastimas quien más te adora? Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte Y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir y muy lejos Y ahora si me ves, ni me preguntes Que si te quise, ya no te quiero Te quise mucho, cuanto te quise Hoy la que amo Contigo tiene un parecido Pero distintos En sentimientos Porque ella es buena y tú sigues Siendo la misma Siendo la misma Siendo la misma Hasta el día de hoy Fue por tu culpa Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedan En tu paciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedan En tu paciencia Tú mataste el amor Me llegó buena suerte Hasta el día de hoy Música 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 Música